¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy Rang y bueno, sean bienvenidos a un trailer de reacción para ser exacto de Dragalia Lux. En esta ocasión, obviamente, lo que tenemos para ser exacto es una continuación del panel anterior en el que se introdujo a Lara Noah. Aclaro esto con esto de que es una continuación del panel de Lara Noah. Es que, por así decirlo, la semana pasada, hace como unas dos semanas, principio del mes, empezó como, según recordarán, un evento de base donde podrías conseguir a Lara Noah, o un cosa, un dragón que tiraba como, por así decirlo, las burbujas y encima de eso también tenía, ni es como mínimo, una cosa, una silba que, por así decirlo, utilizaba daga y atacaba con pintura. Para esta ocasión, obviamente, tenemos el otro amigo de Lucas que no había salido originalmente en la semana pasada, pero que le han dedicado un propio banner propio a él. Hay que dar algunos detalles y es que este es de viento, es de viento, su arma es una lanza y su ocupación es el support. Su arma, su habilidad especial se llama Lanza del Bosque, Worldline Spear, inflige daño de viento a los enemigos de forma directa, se le ataca un 10% e inflige envenenamiento. Y su otra habilidad se llama Inspirit Sense, una habilidad que bustea todos los stats de todos los aliados, dos en lo que viene siendo ataque, defensa y más vida. Da en un 15% literalmente lo de la vida y un 20% tanto el ataque como la defensa. O sea, las habilidades duran un total de 20 minutos cada 15 minutos. Esto puede ser muy útil literalmente, porque significa que si lo consigues a él puedes tener una unidad que te soporte. Por ejemplo, en los equipos de viento, tener a alguien como él te serviría muy bien, ya que las unidades de lanza otorgan más o menos vida. Y encima de eso, si te bustea los otros stats, significa que lo único que necesitaría sería más centrarte en atacar. Obviamente este tipo de banner no tiene la pasiva, y te están mostrando una unidad ahora de 4 estrellas es porque cambiaron la metódica como va a invocar. Ahora los Worldprint tienen que conseguirse en la tienda, por lo tanto ya no van a poner en los banners lo que viene siendo los cosas, los dragones. Digo, ya no van a poner los Worldprint que van a salir, pero si los héroes. Y esta chica se llama Yuel y tiene la habilidad Cosa. Es una unidad defensiva y tiene la habilidad Cosa. Lo que iba a decir era... Knockout Blow. Por eso que su ataque principal genera stun y el ataque que utilizaba. Y eso de Wild Instinct me imagino que incrementa... ...todo lo que viene siendo los críticos y... Sí. Ya veo. Wild Instinct incrementa lo que viene siendo los críticos y restablece la habilidad de curación de ella. Y el nuevo dragón... Dragón Basusus. Es de viento. Posee la habilidad... Fuerza de viento para incrementar la fuerza de las unidades de viento. Y en general... Castigo de veneno. O sea, haciendo que las dañas de veneno quiten más fuerte. Viento C... Cás trófico. O sea, directamente lo que hace esta habilidad es Cosa. O sea... Infligir el daño de viento y reduce la defensa. También inflige envenenamiento. Que esto sirve más para su habilidad 2 que... Para lo que recordarán. Hace unos minutos dije que tiene una habilidad que en Cosa castiga muy bien con el veneno. O sea... Esta unidad sirve muy bien también con Silas. Ya que Silas tiene una habilidad que envenena. Así que... Este nuevo dragón está bastante útil. Porque inflige envenenamiento. Reduce la defensa. Y también... Genera un gran daño. Obviamente esto durará literalmente desde hoy hasta por ejemplo la semana que viene. Ya que la semana que viene, viene la colaboración con Fire Emblem Heroes. Aunque... Para hacer esta... Que dije... Colaboración... En... Face... En Face parece como que a esto le suda un huevo. Porque ni siquiera han dicho nada. Pero en fin... Este ha sido el banner de esta semana. Y podemos dejar este video por aquí. Porque ya... Literalmente no... Me enfoqué en regresar todo el video. Y me enfoqué en dar los detalles a... Prioridad que... Lo que podía haber aquí. Así que sin más que decir. Chao, chao.